Es una de las mayores y mejores colecciones de vino del mundo. Y el próximo mes, el restaurante parisino La Tour d'Argent subastará algunas de sus piezas más preciadas, conservadas en este histórico sótano. El sommelier David Ridgway trabaja aquí desde 1981. Tenemos un exceso de vino. Hoy en día, 450.000 botellas son demasiado considerando el número de clientes que atendemos. El restaurante del siglo XVI venderá 18.000 de esas botellas que almacena justo frente a la Catedral de Notre-Dame. El lugar de honor en la subasta será un fino champagne de 1788, el año anterior al de la Revolución Francesa. Los amantes del vino no tienen que ser ricos para participar de esta subasta. Los precios parten de 10 euros. Eso sí, llegan a más de 5.000. El propietario, André Theray, dice que la colección es una parte vital del restaurante. El sótano de La Tour d'Argent tiene una gran historia. Es un patrimonio que ha crecido con el tiempo. Mi padre, por ejemplo, amplió enormemente el stock. Entonces, es una herencia que tenemos que mantener viva y construir. Eso significa que los clientes se seguirán impactando en los próximos años con la carta de vinos, que pesa 8 kilos.